¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo estoy contenta Lo que tengo es terraquer y para él soy mucha mujer Después se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón ¡Ay corazón! Que te aguante tu madre Son caribes Si jamás yo fui tu reina ¿Por qué vino a darte cuenta después de lo que pasó? Si quería solo un parche Tranquilo y después largarte Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí eres una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargo de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón Son caribes Si jamás yo fui tu reina Porque vino a darte cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche Tranquilo y después largarte Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí eres una loca Le queda grande esta mujer No habrá encargo de conciencia Pues fue linda la experiencia Y también rico la pasé Se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra pa' llorar por un huevón